Música Al rey de los siglos, inmortal, invisible Al único sabio Dios, sea el honor y gloria Al rey de los siglos, inmortal, invisible Al único sabio Dios, sea el honor y gloria Porque de él y por él, y para él Son todas las cosas, al sea la gloria Al rey de los siglos, inmortal, invisible Al único sabio Dios, sea el honor Al rey de los siglos, inmortal, invisible Al único sabio Dios, sea el honor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén El Señor esté con ustedes Hermanas y hermanos, un saludo cordial Qué bueno encontrarnos una vez más Para celebrar la Eucaristía Nos piden que oremos pidiendo por el eterno descanso De Delío Bedoya Suárez Bertilda Toro Puerta Livia Bedoya Toro Julio César Estrepo Berrío Miguel Ramón López Vergara Y oramos también por todos ustedes Por todas sus necesidades e intenciones Inicimos la celebración de la Eucaristía Reconociendo nuestros pecados Y pidiendo perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Postrado ante la cruz En la que has muerto Y a la que yo también Te he condenado Solo quiero decirte Que lo siento Solo quiero decirte Que hoy te amo Y yo he clavado de espinas Tu cabeza Juntos con mis hermanos Perdóname Señor Hoy me arrepiento Perdóname mi Dios Crucificado Perdóname Señor Hoy me arrepiento Perdóname mi Dios Crucificado Oremos Dios nuestro que amas la inocencia Y la devuelves A quienes la han perdido Orienta Hacia ti Nuestros corazones Y enciéndelos En el fuego De tu espíritu Para que permanezcamos Firmes en la fe Y seamos diligentes En el amor fraterno Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive Y reina La unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Del libro de Jeremías Esto dice el Señor Maldito quien confía en el hombre Y busca el apoyo de las criaturas Apartando su corazón del Señor Será como cardo en la estepa Que nunca recibe la lluvia Habitará en un árido desierto Tierras alobre e inhóspita Bendito quien confía en el Señor Y pone en el Señor su confianza Será un árbol plantado junto al agua Que alarga a la corriente Sus raíces No teme la llegada del estío Su follaje Siempre está verde En años de sequía No se inquieta Ni dejará por eso De dar fruto Nada hay más falso Y enfermo Que el corazón ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor Examino el corazón Soldeo el corazón De los hombres Para pagar a cada cual Su conducta Según el fruto De sus acciones Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el hombre Que ha puesto Su confianza en el Señor Dichoso el hombre Que ha puesto Su confianza en el Señor Dichoso el hombre Dichoso el hombre Que no sigue El consejo de los impíos Ni entra por la senda De los pecadores Ni se asienta En la reunión De los cínicos Sino que su gozo Es la ley del Señor Y medita su ley Día y noche Dichoso el hombre Que ha puesto Su confianza en el Señor Será como un árbol Plantado al borde De la acequia Da fruto a su tiempo Y no se marchitan Sus hojas Y cuando emprende Tiene buen fin Dichoso el hombre Que ha puesto Su confianza en el Señor No así los impíos No así Serán paja Que arrebata el viento Porque el Señor Protege el camino De los justos Pero el camino De los impíos Acaba mal Dichoso el hombre Que ha puesto Su confianza en el Señor Más tus palabras Permanecerán No volverán A ti vacías Más tus palabras Permanecerán No volverán A ti vacías Señor El Señor El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico Que se vestía De púrpura Y lino finísimo Y cada día Y cada día Hacía espléndidos banquetes A su puerta Cubierto de llagas Yacía un pobre Llamado Lázaro Que ansiaba saciarse Con lo que caía De la mesa del rico Y hasta los perros Iban a lamer Sus llagas El pobre murió Y fue llevado Por los ángeles Al seno de Abraham El rico también murió Y fue sepultado En la morada De los muertos En medio de los tormentos Levantó los ojos Y vio de lejos A Abraham Y a Lázaro Junto a él Entonces Exclamó Padre Abraham Ten piedad de mí Y envía a Lázaro Para que moje La punta De su dedo En el agua Y refresque Mi lengua Porque estas Llamas Me atormentan Hijo mío Respondió Abraham Recuerda que Has recibido Tus bienes En vida Y Lázaro En cambio Recibió males Ahora Él Encuentra aquí Su consuelo Y tú El tormento Además Entre ustedes Y nosotros Se abre Un gran abismo De manera Que los que quieren Pasar de aquí Hasta allí No pueden hacerlo Y tampoco Se puede pasar De allí Hasta aquí El rico Contestó Te ruego Entonces Padre Que envíes A Lázaro A la casa De mi padre Porque tengo Cinco hermanos Que él Los prevenga No sea Que ellos También caigan En este Lugar De tormento Abraham Respondió Tienen a Moisés Y a los profetas Que los escuchen No padre Abraham Insistió El rico Pero si alguno De los muertos Va a verlo Se arrepentirán Abraham Respondió Si no escuchan A Moisés Y a los profetas Aunque resucite A alguno De entre los muertos Tampoco Se convencerán Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos De nuevo Un saludo Quiero invitarlas A invitarlos A que gastemos Unos minuticos Para orar Y reflexionar Esta palabra Que hemos escuchado La historia Es conocida Y la historia Se repite hoy Un rico Muy rico A quien Jesús No le pone nombre Un pobre Muy pobre A quien Jesús Llama Lázaro Un pobre Que permanece En silencio A lo largo De la historia La historia Se repite Como lo he dicho Antes También hoy Hay muchos ricos Como lo dice Un documento De la iglesia Latinoamericana Ricos Cada vez Más ricos A costa De pobres Cada vez Más pobres Hoy Las grandes ciudades Las multitudes De hombres Y mujeres Que viven En la miseria Que viven En situaciones Intrahumanas Sigue creciendo Cada día más Otros cuantos Deambulan Por las calles De nuestras ciudades Deambulan De país En país Buscando Una oportunidad Para vivir La historia Se repite Ricos Indiferentes Ante el sufrimiento Y el dolor Y el dolor De los más pobres Cuántos países Ricos Gastan Millones Y millones En armas Pero No son capaces De gastar Unos cuantos Pesos En pan En alimento Para los más pobres Y aún En medio De nosotros Cuántas personas Viven En medio De lujos Con mucho Dinero Indiferentes Ante el sufrimiento Del hermano Ante los pobres Que tocan Las puertas De nuestra casa Cuaresma Cuaresma Es un tiempo Para hacer Ese ejercicio De mirarnos Cada uno De nosotros ¿Hasta qué punto Esa parábola Se sigue Repitiendo Hoy En mi historia En mi vida En mi familia ¿Cuántas veces Como este rico He sido indiferente Ante el sufrimiento Del otro? He sido indiferente Ante los pobres No he escuchado El clamor El grito De los pobres Que deambulan Por las calles De nuestras ciudades Cuaresma Es un tiempo Para revisarnos Para revisar Nuestra vida Y reconocer Cómo hemos actuado Nosotros Frente al dolor Y ante el sufrimiento Del otro Pues pidamos Al Señor Que nos ayude A ser un poco Más sensibles Ante el dolor Y el sufrimiento De los hermanos Que seamos Capaces De reconocer Al otro Y Que seamos Capaces De devolverle La voz A los más Pobres Lázaro Tiene un nombre Pero no tiene Voz También Hoy Hay muchas Gentes Con nombres Propios Que caminan Por nuestras Calles Sin una voz Sin una oportunidad Sin una esperanza Digámosle al Señor Que nos ayude En este tiempo De cuaresma A ser un poco Nos entrega La vida Sin esperar Nunca Nada Solo queda La fe La esperanza El amor Ese amor Que lo guía La luz Esa esencia Esa esencia Vivida Que está Siempre En el ser Y permanece Siempre Fiel No morirá No morirá Jamás El amor Morirá No morirá No No morirá Jamás El amor Morirá Oremos Hermanas Y hermanos Para que esta Eucaristía Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la Danza Y la Gloría De su nombre Para nuestro Bien Y el de toda Su santa Iglesia Por este sacrificio Eucarístico Santifica Señor Nuestras privaciones Cuales males Para que A las prácticas Externas Corresponda Una verdadera Conversión Interior Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté Con ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque Misericordiosamente Estableciste Este tiempo Especial De gracia Para que Tus hijos Busquen De nuevo La pureza Del corazón Y así Libres De todo Afecto Desordenado De tal Manera Se apliquen A las Realidades Transitorias Que más Que más Pongan Su corazón En las Que duran Para siempre Por eso Con los Ángeles Y los Arcángeles Y con Todos los Coros Celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu Gloría Santo 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 Es el Señor Dios Del Universo Lleno Está El cielo Y la Tierra De tu Gloria Hosanna 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 En el Cielo Hosanna 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 En el Cielo Santo Eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la Efusión De tu Espíritu De manera Que se Conviertan Para nosotros En el Cuerpo Y la Sangre De Jesucristo Hijo Tuyo Y Señor Nuestro El Mismo Cuando Iba A ser Entregado A su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y lo Dio A su Discípulo Diciendo Tomen Y Coman Todo De Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Del Mismo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Por El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Este Este es El Sacramento De Nuestra Fe Anunciamos Tu Muerte Proclamamos Tu Resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Cáliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Hace Digno De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Con El Papa Francisco Con Nuestros Obispos Y Con Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Lleva Tu Iglesia A La Perfección Por La Calidad Acuérdate También De Nuestras Hermanas Y Hermanos Que Subieron En La Esperanza De La Resurrección Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre De Dios Los Apóstoles Y Cuanto Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloría Por Los Siglos De Los Siglos Amén Recemos Ahora La Oración Que El Mismo Jesús Nos Enseñó Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tintación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libre De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Es El Reino Tuyo El Poder Y La Gloría Por Siempre Señor Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concedere La Paz Y La Unidad Tú Que Es Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén La Paz Del Señor Este Con Ustedes Hermanos Y Hermanos Desde Esta Casa Les Deseamos Paz Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo El Pecado Del Mundo Ten Piedad Señor Ten Piedad Señor De Nosotros Y Danos La Paz Ten Piedad Señor Ten Piedad Señor De Nosotros Señor Ten Piedad Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices quienes son invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme como en casa no podemos comunicar de manera sacramental hagámoslo de manera espiritual creo Jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén aunque en esta vida no tengo riqueza sé que allá en la gloria tengo una mansión más allá del sol yo tengo un hogar hogar bello hogar más allá del sol más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar hogar bello hogar más allá del sol que la gracia que hemos recibido en este sacramento permanezca señor en nosotros y aumente por nuestras buenas obras por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes la bendición de ellos todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes hermanos y hermanos la celebración ha terminado permanezcamos en la paz del señor de los Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz